El piso mojado, el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir originaron un accidente la noche de este sábado en el libramiento poniente de Morelia con un saldo de cuatro personas lesionadas. El accidente se registró a las 9.30 de la noche cuando el conductor de una camioneta blanca con camper bajó de la calle décima a exceso de velocidad y al incorporarse al libramiento chocó contra el muro de contención que divide el carril lateral de los centrales. Tras el accidente, el chofer de la unidad, su copiloto y dos personas más que viajaban en el camper resultaron con lesiones serias, por lo que fueron atendidos por elementos de protección civil municipal, quienes los trasladaron a recibir atención médica a un hospital. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.